¿Sabéis qué es un nipple? Es un trocito de tubería, pero da una de problemas al pedirlos brutales. Venga, va a quedaros para saberlo todo sobre los nipples y os olvidáis de problemas ya de por siempre. Bien, pues lo que os he dicho, un nipple es una tubería, un trocito de tubería, que sirve para acoplar a fittings o a otros trozos de tubería. En la tubería siempre estamos hablando de pipe, concretamente de schedule, de ASME B36.10. Por lo tanto, a la vez, cuando tenemos que pedir un nipple, tenemos que saber la longitud del nipple. Ya se ve que es diferente pedir ese pedazo de nipple, yo que sé, este de aquí. Entonces, longitud del nipple. Las longitudes más estándares son 50, 75 o 100. Pero cuidado porque también hay gente que las dice en pulgadas las longitudes. 8 pulgadas, 3 pulgadas, entonces nos están hablando de esta longitud, no del diámetro de nipple. Cuidado ahí, ¿eh? Luego, tema longitud. Luego, el tema ending del nipple, los extremos del nipple. Puede ser roscado, como en este caso, plano, como este de aquí, plano, como este de aquí, o puede ser también biselado, como este de aquí, bad world. Entonces, extremos del nipple. Y en función del extremo del nipple, cambiará el nombre. Si, por ejemplo, este nipple de aquí es plano por este lado y roscado por este de aquí, lo llamaremos P-O-E. Plane One End. Si, por ejemplo, también se podría llamar este de aquí, rosca y plano, cuidado porque otra nomenclatura sería T-O-E. Thread One End. ¿Vale? Y eso pasa también al revés. Cuando tenemos dos roscas o dos planos. Este de aquí se llamaría T-B-E. Thread Both Ends. Both significa ambos. Thread Both Ends. T-B-E. Y este de aquí, P-B-E. Plane Both Ends. Plano por plano. ¿Vale? Entonces tenemos tres tipos. El plano plano, rosca plano, rosca rosca. Vale. Ya tenemos la longitud. El tipo de conexionado del extremo. ¿Qué nos falta definir? Bien, la rosca. ¿Qué es una rosca BSP? P, BSP-T o NPT. Lo más normal sería NPT. Pero claro, como de paranormal es normal que es normal en nuestro mundo de instrumentación y piping. Así que siempre tenemos que especificar la rosca. Si es NPT, BSP-T. Y muy poco habitual BSPP. Sería la que es menos habitual. El Skedule. Si es Skedule 80, 40, 160 para mucha presión. En función del Skedule sería la presión que nos aguanta el nipple. El material 316, A106, que sería la versión para conectar a fittings de A105 en acero carbono. Super duplex, lo que haga falta. Y también otra versión del nipple, que es el Svage nipple, que es un nipple que es reducido. Es decir, aquí esta punta es, por ejemplo, de un cuarto y esta de aquí es de media. Entonces el Svage nipple es cuando se dice un nipple reducido. Hay un artículo en el blog que habló diferencia entre Concentric Reducer y Svage nipple. Mirároslo porque la diferencia es importante. Uno es para tuberías Bad Welding y el otro es para tuberías de tipo ASMEB, para fittings tipo ASMEB-1611. ¿Vale? Pues más o menos espero haber aclarado y cualquier duda como siempre. Y venga, va, suscribiros que estamos casi a 100. ¡Hasta ahora!